El día de hoy te vengo a hablar acerca de un residuo muy famoso y que su popularidad ha incrementado hace unos dos años. Estamos hablando acerca del cubrebocas. Este cubrebocas que todo mundo debemos usar por el tema de la pandemia, bueno, se ha vuelto un residuo muy común y que debemos de realizarle una disposición adecuada. Los cubrebocas son considerados residuos sólidos urbanos y deben de ser desechados a través de los residuos sanitarios. Cuando vayamos a tirar este cubrebocas, debemos cortarle los hilitos en donde nos los colocamos atrás de las orejas, debemos cortarlos para que no lleguen a representar un riesgo para la fauna o el medio ambiente. Entonces, una vez cortados, podemos desecharlos fácil y completamente en los residuos sanitarios que generamos de nuestra casa. No debe de ser en la basura porque no se deben de mezclar con los residuos orgánicos e inorgánicos. Solamente en residuos sanitarios.